Usa el asistente de migración para transferir información de una PC con Windows a una Mac. Aquí verás cómo transferir tus contactos, calendarios, fotos y mucho más. El asistente de migración hace una copia del contenido compatible para transferirlo de la PC a la Mac. Antes de comenzar, asegúrate de que la PC esté actualizada. El asistente de migración funciona con Windows 7 o versiones posteriores. También deberás recordar el nombre y la contraseña de la cuenta de administrador de la PC desde la que transferirás la información, que es la contraseña que necesitas para instalar actualizaciones de software. Podría ser la misma contraseña que usas para iniciar sesión en la PC. Asegúrate de que la PC y la Mac estén conectadas a fuentes de alimentación y que se encuentren cerca, y revisa a qué red Wi-Fi está conectada la PC. Deberás seleccionar la misma red cuando configures la Mac. ¿Tienes todo listo? ¡Comencemos! Primero, abre el navegador web en la PC. Ve al enlace en la parte superior de la pantalla y haz clic en el enlace del asistente de migración que corresponda a la versión de Mac OS instalada en la Mac. Esto hará que el asistente de migración se descargue y se instale en la PC. Luego, cierra todas las apps abiertas en la PC. Abre el asistente de migración si no se abrió automáticamente y haz clic en Continuar. Podría aparecer un mensaje para recomendarte que desactives la instalación automática de las actualizaciones de Windows. Cuando todo esté listo para proceder, haz clic en Continuar. A continuación, irás a la Mac y la encenderás para comenzar a configurarla. En los primeros pasos del proceso de configuración, aparecerá el asistente de migración y se te preguntará cómo deseas transferir los datos. Selecciona desde una PC con Windows y haz clic en Continuar. Selecciona el ícono de la PC cuando aparezca en el asistente de migración y luego haz clic en Continuar. Aparecerá un código de seis dígitos en la Mac y en la PC. Confirma que coincidan y luego haz clic en Continuar en la PC. Es posible que el asistente de migración tarde un poco en recopilar toda la información transferible. En la Mac, esta información aparecerá y se seleccionará de forma predeterminada. Haz clic en Continuar. Se te solicitará que crees una contraseña de administrador. Haz clic en Definir contraseña y elige una. Asegúrate de anotarla para poder usarla cuando inicie sesión en la Mac. Selecciona el campo Confirmar contraseña y vuelve a ingresarla. Luego, haz clic en Definir contraseña. Cuando aparezca una marca de verificación verde junto al nombre de la cuenta, haz clic en Continuar y comenzará la transferencia. Pueden pasar varias horas hasta que las transferencias grandes finalicen. No uses las computadoras durante el proceso de transferencia. En la Mac, la pantalla podría verse negra u oscura y podrían aparecer el logotipo de Apple y una barra de carga. Es normal. Una vez que se complete la transferencia, la Mac se reiniciará automáticamente o puedes hacer clic en Reiniciar ahora para hacerlo manualmente. Mientras se reinicia la Mac, la pantalla se pondrá negra y aparecerá el logotipo de Apple. Luego, puedes hacer clic en OK en la Mac y ésta se reiniciará de nuevo para completar el proceso de asistente de migración. Luego, puedes hacer clic en OK en el asistente de migración. Esta computadora aún tendrá la misma información que tenía antes de la transferencia. Ahora, con la contraseña que creaste antes, puedes iniciar sesión en la Mac para terminar el proceso de configuración y los datos que transferiste desde la PC estarán esperándote. Si aún necesitas ayuda, comunícate con el soporte técnico de Apple. Para obtener más información sobre cómo usar la Mac, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron.